bienvenidos hoy vamos a pintar varias paredes con airless estamos pintando un piso en blanco con la máquina airless marca huercu y bueno vamos a hacer paso a paso como hay que hacerlo de acuerdo para bajar un poco la música ya sabéis que yo a veces pinto a rodillo y otras veces pinto con airless y con airless es otro procedimiento totalmente diferente vale lo primero y muy importante es tamizar la pintura siempre para que la máquina dure años y años si no lo tamizamos la máquina no te va a durar nada entonces un método de tamizar es con una media una media de mujer este es un proceso de un poco cuando estás solo pues me apaño como sea y bueno lo que tenemos que hacer es pasar la pintura por el tamiz vale para todas las impurezas que no luego las absorba la máquina vamos volcando y ya la pintura que caiga el cubo pues está completamente limpia vale es importante que el bote que esté abajo esté también limpio porque si tiene alguna viruta o lo que sea te estropea todo vamos buscando todo existen también unos tamizas que lo puedes comprar que es más sencillo pero yo lo perdí y lo hago así un poco pringoso la verdad pero no le hace nada para la máquina irles tiene donde veis la brújula esa tiene una palanca que una la que hace es absorber y llenar la máquina de pintura y la otra es la que hace que dispare de acuerdo vamos a agarrar lo enseño bien ahí tenemos otro bote vamos a llenar bien el bote de pintura antes de empezar a disparar lo enganchamos ahí este es mi método de hacerlo puede que no sea el mejor ahí va pero es bastante efectivo cuando estás ahí solo lo suyo es que alguien te sujete eso y que lo eches pero bueno te asombrarías a ver la de impurezas que trae la pintura si no la tamizas cuando quitan la media está lleno 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 de virutas y de sustancias y de roña pintura plástica mate lavables lo que vamos a dar aquí tac veis todo ese montón que hay abajo todos esos virutas lo suyo es tener una zona así aparte donde poner la máquina para que no se manche mucho vale luego como veis la alcachofa que está ahí abajo a la derecha es la que se introduce dentro del se bote introducimos y la otra manguerita pues la puede dejar fuera la puede dejar donde quieras para sujetar eso yo lo que hago con el mismo hierro lo subo y engancho el palo para que no sé para que no se levante eso mismo hace la presión para que no se levante lo que hago lo doblo un poco ahí y eso es y hasta ahí está sujeto y ponemos otro de allí por si acaso eso empieza a echar pintura que a veces lo hace de acuerdo ya lo tenemos listo vale ahora os muestro el baño no había mucho espacio pero bueno ahí tenemos el botoncito encendido y apagado pero antes espera 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 a ver vale ahora mismo está en posición hacia abajo la palanca que lo que hace es absorber la pintura por ahí y lo echa por la manguerita una vez que cuando caiga como una catarata por la manguerita es que ya está listo para disparar de acuerdo una vez que esté eso así cambiamos la palanca posición horizontal y ya está listo para disparar entonces un segundo vamos ya con el vídeo vale ya está listo para disparar y vamos allá como siempre digo ponte mascarilla tápate el pelo porque dicen que se te cae el pelo si no te si te cae la pintura yo no lo sé seguro pero eso es lo que dicen entonces yo me protejo el pelo lo único que me queda a la vista son los ojos ahí está perfecto y vamos allá vale la pistola adelante tiene una palanca que una hace que tire como un chorro como una manguera y otra pulveriza vale puedes ir girando si ves que se te atranca pues giras lo delante y te quita las impurezas que pueda tener hay que hacer varias pruebas antes de disparar parece que ahí está listo si y vamos allá al ataque primero al igual que si hicieras con redillos hacen las esquinas de acuerdo al igual que cuando se hace con rodillo se hacen dos carriles carril izquierdo avanzamos y luego carril derecho avanzamos igualamos con el otro carril de acuerdo es muy importante en el medio no dejar mucha carga de acuerdo apretamos el gatillo disparamos y justo en el medio soltamos para que entre unión y unión no haya una sobrecarga de pintura si no haces eso se te va a notar una sobrecarga y se va a ver eso se ve de acuerdo mucho ojo con eso apretas sueltas apretas sueltas y y y y y y y y ahí estaba mirando por donde me había quedado el método de avanzar de la pistola es ponte que el abanico tiras una vez y luego avanzas medio abanico la mitad del abanico de aparte el abanico en dos la mitad de arriba va pintando lo nuevo y la mitad de abajo apuntando lo que ya es pintado y así vas avanzando lo que es mitad de abanico quebramos el teléfono de posición y como veis es un piso que tenía la cocina allí incorporada este piso para que veáis la rapidez de la máquina me lo hice a las 12 y cuarto estaba tapado y terminé a las 5 todo o sea a las 5 estaba saliendo de la casa y tiene dos habitaciones salón pasillo y techo de cocina increíble la máquina es un invento increíble tenemos las esquinas las esquinas es importante echarle eso si no no te queda bien cargado y ahora como ves solo nos falta el cacho de la derecha una vez que termine ahí y ya tendríamos el techo hemos tardado en pintar el techo dos minutos y ya con eso no hay que darle más ya quedó veis que yo corto cuando llego a la izquierda corto 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 y ahora ya hay toquecitos para rematar lo que no hayamos dado bien, 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 bien y le damos unos pistoletazos por si nos hemos dejado un cachito vamos revisando y ahí está techo listo si es verdad que la mano se te carga mucho pero no pasa nada cambiamos el teléfono de sitio otra vez y ahora creo que vamos a la pared de allá a ver si es importante ver las paredes lo ponemos ahí el autoenfoque tarda un poco ahí está ahí está ah Vale, las paredes Al contrario de cuando se hace con rodillo Con la iglesia se hace de derecha a izquierda O de izquierda a derecha También lo puedes hacer de arriba a abajo Las columnas, las esquinas Y bueno, empezamos por arriba No sé si a veces empiezo por arriba, sí, ahora sí Y nada, vamos bajando Avanzando mitad de abanico, mitad de abanico avanzando Por fin se enfocó Uy, lo que ha tardado Fíjate lo que vamos avanzando Mita de abanico, mitad de abanico Y como siempre digo, cuidado en las uniones Es lo más importante Sobre todo lo más importante con la iglesia Lo primero, no dejar mucha carga Porque te chorrea Y ahí sí que la has cagado Y lo segundo, la unión Entre tirada y tirada Que no dejes una carga Es mejor sueltas Y que le pulverice poquito Luego si ves que te queda algo Le das un pistoletazo y ya está No hace falta cargarlo demasiado Y ya está Fíjate bien la posición de las manos Como disparo con la pistola Según el sitio que sea También decir que La pistola de la Irles Tiene diferentes boquillas ¿Vale? Tiene la 14, la 16, la 18 Esta es una 16 Con lo que estoy haciéndolo Al ser liso 16 Había un chorreta ahí arriba Pero no era mío Era del antiguo pintor Ojo en esa pared Parece como que Antes estaba como pintado de rojo ¿No? No me da mi la impresión De que ese muro Se vea algo rojizo Arriba, ¿no ves? Hacemos los recortes Como siempre Recorte primero Y luego Ya hacemos el muro completo Ahí está, perfecto Normalmente con la Irles Queda con una mano Pero a mí Los muros de paso Por ejemplo Ese, el de la izquierda Me gusta darle otra carga No me cuesta nada No tardas nada Y lo dejas bien Con una mano debe quedar Pero A mí me gusta Una vez que seca Antes de vaciar la máquina Le doy otra pasada Y ya te queda perfecto Son Tres minutos más Fíjate Lo que hemos tardado ya Nos queda el muro De la derecha Lo que hemos tardado En pintar el salón Es un salón grande De la derecha 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 Obviamente cuando vas a tirar la pistola Tienes que tapar mucho más Por ejemplo El telefonillo Las luces, todo tiene que estar más tapado Que si lo pintaras a rodillo No puede quedar nada a la vista Ahí está, perfecto Vamos con el muro grande Y en cuanto acabemos este muro tenemos ya el salón listo Y vamos a cronometrar A ver cuánto hemos tardado Ahí está, perfecto Eso que estaba haciendo es a las machas grandes Le estaba dando un pistoletazo para ahora ya cuando pase Ya que no se noten Vamos ya con el segundo carril Avanzando Y ya está, perfecto Vale, nos queda ese lado nada más Y salón terminado Vamos allá, dejamos de arriba igual que siempre Vamos bajando Aprieta y suelta, aprieta y suelta No te pases dejando carga Y salón terminado Y salón terminado No te pases dejando carga Bueno pues ya prácticamente tenemos todo el salón Recalcamos que luego al final Cuando ya está seco Es bueno dar una revisión Y bueno si quieres quedar un pistoletazo a alguna zona Si lo das y ya te queda listo Pero debería de quedar con una Así que nada, recalcamos lo que hemos visto en el vídeo Como siempre ya va a terminar Son 16, queda un minuto Importante cuando pintamos con el airless Tamizar la pintura Lo más importante, hay que tamizarla bien Para que no haya impurezas Algo que me pasó que no ha salido en el vídeo Algo que no ha salido en el vídeo es que cuando le di encender la máquina no funcionaba Vale, si no te pasa eso tienes que dar un golpecito donde está Bueno en un sitio de la máquina Abajo hay una bolita Que a veces se queda pegada de la pintura Cuando llevas una semana, a lo mejor unos días sin usarla Se queda pegada Le das un golpecito con la llave y empieza a funcionar Y bueno A la hora de pintar pues igual Las esquinas le damos bien Primero las esquinas Y luego Izquierda, derecha, izquierda, derecha Cuidado con las uniones De que no se note Vamos soltando el gatillo Y no dejar mucha carga Porque si deja mucha carga te chorrea ¿De acuerdo? Y poco más Ir avanzando como habéis visto en el vídeo Y como siempre digo Cualquier duda, sugerencia, pregunta No sé Me lo mandas para el mensaje Al comentario Yo te contesto al momento ¿De acuerdo? Y nada Un saludo Y nos vemos Chao, chao, chao 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 Chao, chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.